Ok, ok, vamos a ver quién disfrutó ese tramo de Axe Bahía de besos en la boca, mueve la bomba. Queremos entonces el gran tema. Pues saben, esta noche tenemos tratos a ustedes directamente desde Río de Janeiro, Brasil. Unos participantes espectacular de Axe Bahía. Ella es Goya Chiguel presentando su nuevo éxito. Y su lado, beso, gustoso, venga. ¡Muy buenas noches, Delfina! ¡Muy buenas noches, Delfina! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, Delfina! 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 ¡Gracias! 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 En la canción del Grongruce está compartida con todos ustedes en Zico Aliche En el grandgruce está viendo a esos grandes amigos DJs, The House for Lock Marc Alvarado, Olive Cano ¡Gracias! ¡Gracias Delfina! Y yo sé que hoy es la fiesta Por quien es o fin nos empieza Un besito ¡Chao! ¡Venga a escuchar fuerte fuerte los aplausos! ¡Venga! Gracias.